preste mucha atención porque esta semana hay cambios sobre todo en diversos servicios por el motivo del día feriado por el día de acción de gracias. El servicio postal de los Estados Unidos informó que sus instalaciones van a estar cerradas para los servicios minoristas y no habrá entregas de correo regular este jueves 28 de noviembre. Los horarios habituales se van a reanudar el viernes 29 de noviembre y los sellos estarán disponibles en la mayoría de las tiendas comestibles, farmacias y otras tiendas que si usted quiere más información pues lo que puede hacer es visitar telemundo arizona.com